Son ciento de venezolanos los que arriban al norte del departamento de Castanare. Precisamente nos acompañan por acá. Muy buenos días. ¿Hacia dónde viajan? Vamos hacia Bogotá. ¿Qué oportunidades les han dicho de Bogotá? ¿Qué se dice? ¿Por qué este destino? Una oportunidad de trabajo, porque en Venezuela no hay trabajo, no tenemos futuro en Venezuela. Venezuela no se consigue nada. ¿Hacia dónde viajan? Nosotros vamos hacia Perú. ¿Hacia Perú? Sí. ¿Y a pie, en carro, pidiendo cola? Claro, tuvimos que hacer eso, porque en Venezuela no me pasa, no es hambre, arrecho. Ese es el mamagó presidente, se lo sirve una mierda. ¿Hace cuánto salió de Venezuela? Hace... ¿Cuánto lleva caminando? Ya llevamos una semana caminando, pidiendo comida por ahí, broma, gracias a Maduro. Queremos que se haga Maduro en Venezuela. Bueno, precisamente en este momento sabemos que hay una parte, digamos, un encontronazo entre la Asamblea y Maduro. ¿Por qué no apoyar la Asamblea? ¿Por qué no quedarse allí precisamente a ser mayorías y a hacer esta presión fuerte frente al presidente? Es que la gente se va a comprar por un bono y no apoyamos a las otras personas. Maduro lo vive comprando con un simple bono que no es calza, pero ni para comprar un arroz. Saludos. ¿Para qué la voy a? Para Perú. Para Perú. ¿Cuánto aspira a estar allí en Perú? ¿Cuántos días creer que le va a tomar? Pero más o menos 20 días. 20 días, 25 días más o menos. Por favor de Dios. ¿Ya hay familiares allí en Perú? No, no, no tengo a nadie ya. Sí, es romper. Cuando ustedes salen de Venezuela, ¿con qué pensamiento salen? ¿Salgo de acá? ¿No sé si regreses? ¿Qué le dice usted a la familia? No, no, de mi parte... No, de mi parte yo voy buscando una mejora para mis hijos. Tengo cuatro hijos. Y a los hijos míos los dejé en mi casa con mi esposa para buscar una mejora allá en Venezuela. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en este momento entre la Asamblea y el presidente Maduro? La Asamblea que es nacional. La Asamblea Nacional como está ya no existe yo. Se lo digo de una vez. La que existe está la Asamblea... Constituyente. Constituyente. ¿Qué opina de esa Asamblea Constituyente? No, yo no opino nada porque yo no puche el pollo del gobierno, yo no estoy con ellos. ¿Está lejos de la salida, Mauro? Yo la veo sí que sí. Muy, muy dura. Eso está muy lejos para salir. Mejor vivir de caminante que en el propio Venezuela porque podemos conseguir de todo, pañales, las cosas que están escasas allá en Venezuela. ¿Cómo le hace con su familia, con esa chiquilla tan pequeñita? ¿Cuánto tiene? ¿Dos añitos? Ella tiene un año. ¿Un añito? ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le ha venido haciendo Casalea? Pidiendo colaboración. Mucha gente nos apoya. Gracias a todos ellos. Son muy pocos los que cierran las puertas, pero la mayoría nos colabora grandemente. ¿Y qué decirle a aquella gente que dice, no, los venezolanos vienen de pronto a robar, que no, que vienen a hacer daño, que tal? ¿Qué le podemos decir a ellos? No, 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 no. No todos vienen con ese pensamiento. Todo aquel que viene a robar es porque no tiene un buen corazón, no tiene necesidad. ¿Qué dice la autoridad? ¿Muchos problemas para ingresar a Colombia? No, nos apoyan. Más que todo es la policía. Siempre nos colabora hasta con dinero. Nos dan un aventón. El ejército también se ha portado muy bien. Y es como todo. La mayoría de los policías nos ayudan, otros nos discriminan, nos ofenden, pero nos tenemos que regir por las leyes de Colombia. Tenemos que estar tranquilos, no tenemos que estar con vagabunderías, nada de eso. ¿Está haciendo qué? ¿Hoyas comunitarias acá? Sí, aquí, ollas comunitarias. ¿Quién es el calderito para cuánto va a cocinar? A ver, vamos a contar. ¿Cuánto? Somos 18 personas. ¿18 personas van a almorzar a Colombia? Y todavía con esas 18 personas nos queda comida, imagínate. Que nos queda hasta para comer todavía en la noche. Imagínate. ¿Quieres guardar el avión? No, imagínate. En mi casa somos 6 personas. Y esas 6 personas con 2 kilos de arroz comemos todito. 2 kilos de patas se acaba un momentico. Esto no me dura ni 2 semanas, ni una semana. Me lo como un solo día. Aquí es bocadito. Aquí es bocadito. Pero bueno, eso alimenta. ¿En este momento qué? ¿Desayuno, almuerzo y casi que cena? Casi que... No, prácticamente la cena porque el almuerzo comimos pancito, con cambulcito que nos dieron. Imagínate, por lo menos martiguamos, pero aquí estamos comiendo arroz con patica. Bueno, con lo poquito que nos están dando, miren lo que hemos resuelto. Resolvimos un arroz, resolvimos el almuerzo. Y así vamos en camino porque hay mucha gente que nos ayuda, que nos apoya, nos recibe. La mayoría que primero nos recibieron por allá eran venezolanos y entendían nuestra situación perfectamente. Bueno, esa es la cena, es el almuerzo de hoy. Habrá que esperar si dentro de unas 8 o 15 horas logran tener la misma suerte que estuvieron aquí en el municipio de Ato Corozal para volver a comer. Es la información desde Ato Corozal, Casanare, Deiler Descalante, informando.